Y O'Higgins, en su más problemas tiene, logró salir de perdedores. Abrió la cuenta Pablo Caballero para cobrerlo a. Pero O'Higgins en su primer triunfo del año va a empatar con este canto de Dinamarca. Y cuando uno hablaba de O'Higgins, Néstor le decía gol, venía al tiro a la memoria el nombre de este jugador. El tunga, Aníbal González. Y le da la victoria frente a cobrerlo a Aníbal González.